Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Celiacos en Directo. Esto es un especial de Comeco que está haciendo el programa para ver un subcooking con los productos de Comeco. Nos encontramos aquí en el restaurante Eguchi, en el paseo de San Millán de Cogoya número 9 en Madrid, en España, muy cerquita de Telecinco, para que os dé una referencia en las tablas. Y bueno, nos encontramos aquí para hacer un subcooking, como os digo, con productos de Comeco. Y lo patrocina la tienda Maná. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con Naomi. Hola Mario, ¿qué tal? Fenomenal. Aquí muy bien. Muy bien, pues ¿qué platos vamos a poder ver en este subcooking? Pues hoy tenemos la suerte de que vienen desde Japón, el dueño de la empresa Kobayashi Noodles, para hacernos un subcooking en el que nosotros también vamos a poner nuestro granito de arena, porque vamos a colaborar haciendo los dos segundos platos. Los dos primeros los va a hacer el señor Kobayashi y van a estar centrados en dos exquisitos platos de pasta elaborados con Comeco con nada de gluten, muy ricos. Uno, no sé si os va a sonar, porque no se suele ver mucho en restaurantes japoneses, por aquí se llama Champuru, que está hecho con tallarines, somen, que son unos tallarines muy finitos, muy finitos, hechos con arroz y los vamos a hacer con cerdo y con verduritas. Y otro va a ser un Ankake Soba, que tampoco la verdad es que lo haya visto mucho en restaurantes japoneses, por eso nos gusta traer recetas nuevas, también con este producto nuevo, que la gente lo pruebe y que vea que está tan rico como unos tallarines de trigo y muy buenos para todos, sobre todo la gente que tiene intolerancias con el trigo, nuestros postres, no te he dicho. Claro, claro, porque ella va a elaborar los postres. Si tú eres goloso. Sí, un poquito. Bueno, entonces te va a gustar lo que vamos a preparar hoy, porque vamos a preparar una tarta que es bastante viral, se llama la chiffon cake o sponge cake, sponge, que significa como esponja y que es una esponja, pues no, algo que hace como que vuelve, ¿no? En Japón se dice foa-fua, cuando algo es como muy blandito, ¿no? Entonces, luego lo veréis e iremos haciendo la receta y podéis ver lo suave que es este tipo de bizcocho. Luego el segundo es un postre que un personaje de dibujos animados, que si te digo un gato azul… Pues me suena bastante, me suena bastante. ¿Qué es? O Doraemon, te suena de algo, ¿no? Vale, Doraemon. Dibujos animados de nuestra infancia prácticamente. Sí, de nuestra infancia, somos jovencísimos, o sea, es que los están volviendo a reponer, nosotros los hemos visto de segunda vuelta, ¿verdad? Pues bueno, es un gato que todos conocemos que se saca cosas del bolsillo y es muy goloso. Bueno, como nosotros hoy vamos a preparar el dorayaki, que nos gusta mucho. Son como una especie de tortitas que se solían hacer con harina y con miel y tal. Nosotros vamos a darle un giro y lo vamos a hacer con harina de comeco, que están exquisitas y os van a gustar o igual o casi más. Vamos a hacerlas sin el azuki, vamos a poner chocolate, porque creo que aquí a los más golosos les va a gustar chocolate sin gluten también. Vale, así que esperamos que os guste y que nos divirtamos mucho. Claro que sí, de eso se trata, de que nos divirtamos y veamos que con los productos de comeco es muy fácil elaborar recetas, recetas sin gluten, aptas para celíacos y también para los que no son celíacos, porque lo pueden comer perfectamente. Así que sin más dilación, vamos a empezar con este show cooking. Y por supuesto, los productores de comeco los podéis encontrar en la tienda Maná, ya sabéis, en la calle Lanuza número 19 o en su página web www.manaproductosingluten.com. Así que comenzamos. Entonces, vamos a preparar el azuki, vamos a preparar el azuki en la tienda Maná. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Y primero... ¡Ahora, vamos a preparar el azuki en la tienda Maná. ¡Glúten-Fríe Meister! ¡Glúten-Fríe no ya que soba! Para primero, pues hoy usamos este tajarines de la tienda Maná de arroz, ¡Glúten! ¡Glúten! No, 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 no. No, 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 no. Para este plato, bueno, vamos a hacer los tajarines, yakisoba, que sea muy crujiente. Entonces... Bueno, hay dos maneras. Hoy hacemos un tipo de frito, tajarines frito, así que bueno, vamos a dejar más o menos 5 minutos, así, en esta forma. Pero bueno, también se puede freír de la manera normal. Hay dos maneras. Hoy hacemos un tipo de frito. Y dejamos de esta manera, durante más o menos 5, 4, 5 minutos, se pueden hacer este tipo de tajarines. Hasta que sea crujiente, en esta forma. Bueno, hoy, bueno, ya vamos a empezar para hacer la parte de ankaque. ¿Puedes? Bien. ¿Puedes? Pues, primero, ya vamos a empezar. Bueno, los ingredientes son estas cosas. Jengibre rajado, y ajo, y pancetta de cerdo, también se pueden usar algunos mariscos como gambas, calamares, y repollo, cebolla, zanahorias, cebollinos, bak choy, y es zeta de oreja de madera. Bueno, normalmente podemos encontrar en la tienda comida asiática, bueno, supermercados asiáticos, y pimientos rojos. Y vamos a freír todos los ingredientes, en sartén. Más de goma, y ya está, y vamos a hacer un salto de sésamo. Y ponemos sengibre y arroz y calentario un poco. Y después de... Y ponemos panceta de cerdo. Y ponemos panceta de cerdo que cortamos muy finos. Y después de... Y... Ponemos cebolla. Bueno, sería mejor poner primero algunas... Bueno, verduras duras. Y repollo. Y... Pak choy. Pak choy. Y... 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 Zanaorías. Pijenta roja. Y... Paprica. Y... Y... Sí. Hoy vamos a usar la salsa para la comida. Y si no hay eso, ¿no? No hay eso, si no hay eso, ¿no? No hay eso, si no hay eso, ¿no? Bueno, hoy usamos una salsa para la comida, pero si no tiene salsa de soja también puedes. ¿Qué? ¿Qué salsa para? Para la comida. Ah, para salsa, vale. Sí, pero bueno también se puede usar. Para la comida también se puede usar. Sí, pero... ¿Qué es eso? Salsa de soja. Por supuesto, esto es gluten free. Entonces, para hacer platos sin gluten tiene que ser salsa de soja sin gluten. Y para... bueno... Y esto es un poco de agua con agua. Entonces, vamos a usar la arena de arroz con agua para que sea especial. Esto es un poco de agua en el calentamiento. Y más o menos dos cucharas de arena de arroz y dos cucharas de agua. Y después de calentar un poco, la sopa va a ser espeso. Entonces, vamos a meter la salsa de soja. Vamos a meter la salsa de soja. Y añadimos un poquito de azúcar. O塩 con un poco de agua. Bueno, eso es menos que la cantidad de sal. Y aquí, añadimos la arena de arroz con agua. Más o menos tres cucharas. Bueno, miramos la sopa y bueno, esta vez añadimos un poquito más para que sea más espesa. Vamos a meter la salsa de soja. Y bueno, esta vez, estamos en este tipo de... ¿Cómo se dice? ¿Cuénco? Sí. Sí. ¿Vale? 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 Bueno, esta vez, estamos en este tipo de... ¿Vale? ¿Vale? Los demás. Sí. Vuelvemos en este tipo de... ¿Vale? 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 ¡Vale, vamos a ir a ser un poco de azúcar y que no se le percibe, Y ya no se le percibe. ¿Vale? ¿Vale? Y luego, en encima ponemos cebollinos. Y ya está, ya está. Sí, el primer plato ya está. Ya, ya está, ya está. Y para el segundo plato, vamos a usar otro tipo de tajarines de comeco, que se llama somen. ¿Este primer plato era el que se llamaba champuru? No, no, el primero es yakisoba. Lo que hemos hecho ha sido yakisoba con verduras y cerdo. Sí. Vale, y ahora vamos a hacer el champuru ese que es. Bueno, ¿cómo se llama lo que vamos a hacer ahora? Tajarines somen salteado con verduras y cerdo. La segunda plato es tajarines somen salteado con… Sí, 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 sí. Somen salteado con cinco tipos de verduras y cerdo. Y somen, normalmente, es tajarines de harina de trigo. Pero esto… ¿2分? Ah, no, no, no. Esto, bueno, tajarines de somen está hecha con harina de arroz comeco. Esto, bueno, para preparar solamente dos minutos en agua caliente, nada más. Y luego hay que aclarar en agua. Amiguitos… Y los ingredientes… ¿Cómo se llama jamás y charla. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se llama? Salve de higurón y ¿qué? ¿Qué es lo que está hablando de higurón? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué, ¿no? ¿Negu? ¿Qué es lo que de higurón? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está hablando de higurón? Bueno, también suempla esta plato, ¿� Tajararan, muy bien S capitalizados con un salteado Usamos caldo de dais, bueno, es caldo japonés que se venden en tiendas asiáticas para hacer sopa miso, etc. Ok,まずこの oil漬けのツナの oilを少しここに... Y bueno, también usamos...この中も使うんですよね? 中もです Entonces, vamos a poner a aceite de atún y bueno, primero vamos a poner a aceite de atún Ok,ちょっとこう温まってきたらここに... Y calentarlo un poco luego ponemos de pozo Y bueno, vamos a poner a aceite de atún Ah,これ豚?豚使わないんですね? 豚使わない 豚でもツナでもOK Vale Eh, bueno En vez de hacer... en vez de cerdos esta vez, bueno, lo siento, usamos atún Y salteamos verduras Y salteamos Y salteamos Y salteamos Y salteamos Y salteamos con fuego medio. Lo siento, hemos olvidado poner hengibre y ajo. Normalmente tiene que poner primero. Y un pizca de sal. Uno, dos. Y pimenta negra. Y un pincel. Y un poco de sal. Un poco de sal. Un poco de sal. ¿Escúmbra? No es nada más que un consome. No es nada más que un consome. Pero cuando no tienes caldo de dais, en japonés también se puede usar consome o pollo. En vez de dais. Y esto también ponemos. Esto también ponemos tipo de caldo. Pero si no tienes esto, también se puede poner salsas de soja sin gluten. Y dais, suyo, sí. Mas o menos una cuchara. Salsas de soja. Y último, vamos a poner huevo. Vamos a poner huevo. Vamos a poner huevo. Luego mezclamos. Vamos a poner huevo. Vamos a poner huevo. Vamos a poner huevo. Sí. Vamos a poner huevo. Es tipo de wok. Estilo de wok. Pero bueno, en japonés se llama champuru. Es estilo de salteado en Okinawa. Vamos a poner huevo. 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 Bueno, pues ya habéis visto que fácil es hacer los platos de Comeco. Solamente pues necesitan los productos de Comeco y lógicamente pues tener un poquito de arte a la hora de elaborarlos. Veis que son unos platos muy saludables y se pueden hacer en un pispás. O sea que eso de no tengo tiempo pues se ha acabado. Yo creo que la cocina japonesa es muy nutritiva y además se hace muy rápidamente. Los productos de Comeco los podéis encontrar en la tienda Maná, en la calle Lanuza número 19. O también a través de su página online. Es decir, www.manaproductosingluten.com Así que entráis en la página web y da igual que viváis en Barcelona, en Bilbao o en Sevilla. Los podéis encontrar y os lo envían a vuestra casa. Es muy sencillo y yo creo que es muy fácil también hacer este tipo de platos, los platos de Comeco. Ahora van a hacer unos platos, vamos a aprovechar un poquito el tiempo porque están cambiando la mesa, como veis. Y van a hacer unos dulces, unos dulces estupendos y los va a hacer Naomi. Así que que es la chet de este restaurante. Nos encontramos en el Paseo de San Millán de Cogolla número 9 en Madrid, en Las Tablas. Muy cerquita de Telecinco, si os ubicáis. Ah, de Cogolla me dicen. Es San Millán de Cogolla número 9. Son mis compañeros. Bueno, así que estamos en el restaurante Eguchi, en Las Tablas, en Madrid. Y estamos aquí haciendo un especial de Comeco. Es un soup cooking y bueno, ahora vamos a hacer unos platos que yo creo que van a estar muy bien. Miwa, ven por aquí, vamos a hablar tú y yo. Mientras que se preparan y nuestros compañeros le ponen el micro también a Naomi. ¿Tenemos que ir un poquito más para allá? Un poquito para entrar en cámara. Ahí está. ¿Aquí estamos bien? Es que no nos vemos. Por eso están aquí nuestros compañeros indicándonos un poco dónde nos tenemos que poner. Estamos bien. Venga, perfecto. Bueno, vamos también a hablar con nuestros espectadores de un proyecto también que tenemos entre mano, que es la tienda Maná y Comeco, que se llama Conoce Comeco, que son unas recetas que vamos a elaborar o que vas a elaborar. Y también, bueno, ponemos talleres. Todavía, bueno, estamos preparando, pero bueno, por lo menos un taller por un mes. Por mes seguramente ponemos, bueno, seguimos poniendo los talleres también. Vale. Bueno, estamos, la tienda Maná está, bueno, pues haciendo un gran despliegue para que los productos de Comeco lleguen a vuestras casas y podáis elaborar platos riquísimos sin gluten y tengáis la posibilidad de conocer más a fondo lo que es la cocina y la gastronomía nipona, que es muy importante y además muy nutritiva y por supuesto muy saludable. Así que hemos empezado ahora con este su cooking, pero más adelante vamos a tener talleres, como bien dice Miwa, y también vamos a elaborar pues recetas a partir de los productos de Comeco. Por decirte más o menos, y no sé si te meto en un pequeño lío, ¿cuándo vamos a empezar? Bueno, hoy, bueno, empezamos así y luego... A ver... La pregunta es, la pregunta es, los espectadores, ¿cuándo van a poder ver más recetas de Comeco? Bueno, este mes seguramente vamos a empezar con el vídeo, texto, imagen de recetas de Comeco y ya tenemos algunas recetas, está preparando para salir, así que, bueno, seguramente dentro de unas semanas podéis ver las recetas. Muy bien. Bueno, pues no os preocupéis porque nosotros, como estáis en las redes sociales, nosotros también, pues os iremos informando para que veáis y podáis aprender todas las recetas de Comeco. Ya os digo, las podéis encontrar en la tienda Maná, en la calle Lanunza número 19 o en su página web, así que su tienda online. Por lo tanto, no os preocupéis porque los productos de Comeco van a estar a vuestra disposición o ya están a vuestra disposición en vuestra tienda, que es la tienda Maná. Así que no sé si está ya preparado, están más o menos preparándolo, yo creo que sí. Bueno, han hecho unas cosas estupendas. Voy a coger la chuleta que tengo por aquí en un bolsillo, la tengo por aquí en un bolsillo y porque, claro, vamos a ver, yo soy español, pero no me sé muy bien cómo se pronuncia correctamente las recetas que va a hacer ahora Naomi. Yo tengo aquí en mi chuleta, y corrígeme si me equivoco, que la siguiente que va a hacer es una esponja ¿esponja cake? Sí, esponja cake. Esponja cake. O tarta de chifón, también puede ser. Y un tipo de, bueno, tipo de bizcocho o base de tarta y es bastante esponjoso y muy rico. ¿Y qué es lo que lleva este bizcocho? Bueno, harina de arroz, comeco, azúcar, huevo y ¿qué más? Y aceite. Y bueno, esta vez Naomi va a preparar dos tipos de tarta, uno es té verde y otro normal. Así que, bueno, uno lleva té verde que se llama matcha, es polvo de té verde. Bien, y la siguiente va a ser un dorayaki. Sí, dorayaki. Es como tortita relleno de, bueno, normalmente en Japón relleno de anko, furias rojas, dulce, pasta de furias rojas, pero esta vez yo creo que ellos van a usar chocolate en vez de anko. Muy bien. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues estamos en directo en streaming aquí desde el restaurante Gucci y nos estáis viendo en Facebook Live a través de la página de Facebook de Maná Productos sin Gluten. Ahí mismo tenéis un chat en directo que podéis hacer las preguntas que queráis. Es decir, yo voy a estar aquí viendo ahora este chat y si queréis preguntar algo que nos quede muy claro, pues yo se lo traslado aquí a los expertos y, bueno, gustosamente me van a responder y yo los voy a poner. Está claro que la gastronomía nipona pues tiene su aquel, no es fácil. Lo que pasa es que yo estoy viéndolo y lo hacen muy rápidamente. Yo creo que con estos vídeos que os estamos dejando y con un poquito de práctica va a ser muy sencillo elaborar estas recetas con los productos de Comeco, ¿verdad, Miguá? Sí, una característica de Comeco es esto, fácil de hacer, fácil de elaborar. Así que, bueno, en casa todo el mundo puede preparar fácilmente. Así que, bueno, poco a poco enseñamos las recetas de fácil de hacer con Comeco. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis. Ahora mismo vais a... No sé si está ya Naomi preparada por aquí. ¿Estás preparada? ¿Te dejamos ya? ¿Sí? Ah, pues mira, lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí, mira. Bueno, es que esto es directo, puro directo. Como estáis viendo, esto es en riguroso directo. Estamos en el restaurante Gucci haciendo un subcooking especial o un programa especial con un subcooking sobre Comeco, con los productos de Comeco. Así que, bueno, creo que ya está todo preparadito, ¿verdad? Sí. Y os dejo, os dejo con Naomi que os va a preparar dos postres riquísimos. Adelante. Vale, fenomenal. Pues no necesito traducción, a menos que queráis traducirme al japonés. Pero bueno, vamos a preparar esa sponge cake, sponge, que ya sabéis que es ese bizcocho esponja que le aprietas y vuelve a su ser. En este caso, lo podéis hacer tal cual con estos ingredientes que tenemos. Tenemos huevo, cinco huevos, ya los he metido aquí, hay que separar las claras de las yemas. Azúcar, un poquito de aceite de girasol. Y no os preocupéis, si no lo veis, porque luego vamos a colgar la receta, ¿vale? Para que la tengáis. Harina de Comeco, fina de arroz, un poquito de leche. Si queréis, podéis cambiar la leche por leche de soja, ¿vale? Y luego en este bizcocho que tengo aquí, en este no he utilizado té verde, ¿vale? Y veis que es como súper esponjoso. En este, que tenemos aquí de color, bueno, verdecito, si lo... Mira, lo he cortado un poquito para que veáis. No tiene un color verde muy, muy flúor, pero para que veáis un poquito lo esponjoso que es. Lo aprieto y es como... Vuelve a su ser. Es un bizcocho. Vamos a hacer como... Ah, vale, así. Pues veáis que es súper mullidito, luego lo daremos a probar. Lo podéis hacer en casa, es muy fácil. Para eso necesitamos los ingredientes que os voy a decir ya, ¿vale? Este es el de té verde, que utiliza un poquito de té verde macha, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos primero? Necesitamos cinco huevos, que aquí había cinco, ¿vale? Cinco huevos, el azúcar, aceite de girasol, harina de comeco, la leche. Vale, pues vamos a... Yo utilizo la Thermomix, pero si queréis utilizar, pues esto, un bol y varillas, pues fenomenal. También lo que pasa es que lo que tenemos que hacer ahora es levantar las claras, ¿vale? Para que nos quede así de esponjoso, pues hay que levantar las claras con un poquito del azúcar que tenemos. Vamos a cascar el huevo. ¡Hala! Ahí va. Y lo metemos en la Thermo. La Thermo, esto para que levante bien, yo lo hago por cada huevo, por cada clara, un minuto al tres y medio. Pero bueno, vosotros ya le tenéis pillado el punto a la Thermo. Si la usáis, la Thermomix o el aparato o el robot de cocina que tengáis, ¿vale? Voy a hacer un poquito de ruido. O tampoco es mucho, ¿vale? Y así cinco minutos. Imaginaros que pasan los cinco minutos porque no vamos a estar así cinco minutos con los brazos parados, ¿vale? Entonces, imaginamos. Lo que queremos es que nos mezcle con... No echéis todo el azúcar, ¿vale? Echad solo un tercio del azúcar, ¿vale? Y así va levantando. Mientras tanto, que tengo aquí los huevos, que los vamos a mezclar con el azúcar. A ver si vamos a poner esto por aquí. El azúcar. El aceite. ¿Vale? ¿Vale? Y ala. A darle ahí al... A la varilla. ¿Vale? Fenomenal. ¿Vale? Así ya veis como que os queda bien mezcladito. ¿Vale? Es la clara con el azúcar y con el aceite. Y ahora vamos a ir incorporándole la harina. Voy a quitar esto, ¿vale? Que hace como mucho ruido. Imaginaos que ya está. Pero son cinco minutos, ¿vale? Un minuto por cada clara. Esto ya lo tengo mezcladito. Vamos a ir echándole la harina de arroz con meco. Me preguntáis si hay que tamizarla o no. O hace falta. O como cuando hacemos un bizcocho de harina de trigo. No hace falta. Es que es tan fina. Si queréis tamizarla, vale. Pero es que va fenomenal. Así es que tiene una calidad. Vamos a ir echándola poquito a poco. Vamos incorporando. ¿Vale? A la mezcla. ¿Vale? Vamos a ir echando todo. Ahí, sin miedo. Sin miedo. Vamos a ir mezclando todo. Y cuando tengamos ya todo mezclado. Nuestra mezcla que ha estado de las claras. Ha estado ya cinco minutos. Estaría subidita. En este caso no va a estar. Porque no hemos estado ahí esperando los cinco minutillos. Y porque hace un poquito de ruido. Pues. Simplemente. Yo lo que suelo hacer es que lo mezclo ya aquí. ¿Vale? Entonces esto lo saco. Y lo voy incorporando. Y lo voy incorporando. En la. Aquí hemos puesto las. Las alas de mariposa. ¿Vale? Entonces. Simplemente. Con una lengua. Pues vamos incorporando. Porque lo que queremos es. Ponerlo en nuestro molde. Si queréis lo podéis. Pues esto. Lo podéis poner un poquito de mantequilla. O. Pues eso. Un poquito de aceite. Para que no se nos. Para que no se nos. Para que no se nos pegue. Y se nos quede así. ¿Vale? Entonces voy a ir incorporando. Con la lengua que tengo aquí. ¿Vale? Con la lengua. Aprovecho todo. Y así no se tira nada. ¿Vale? Vamos incorporando un poquito. ¿Vale? Vamos incorporando un poco. Y. La mezcla. Pues ya simplemente. La tendremos que. Introducir. En el molde. Y al horno. No tiene más. Más historia. Al horno. Depende del punto. Que tengáis vosotros. En el horno. Pero yo. Lo suelo poner. A 170. 25 minutos. Pero bueno. Si a vosotros. Esto a 180. 25 minutos. Os va bien. Pues también. ¿Vale? Ya tenemos nuestra mezclita. Lista. Para hacer este bizcocho. Tan rico. Vale. Fenomenal. Vamos a incorporar. ¿Vale? Vale. Ya lo tenemos. Fenomenal. No os lo puedo. O sea. No os lo puedo enseñar. Después de. 25 minutos. Pero. Quiero. Mostraros. Que. Bueno. Os voy a. Os voy a. Mostrar. La mezcla. Aquí. Vale. Entonces. Ya tenemos. La mezcla. En nuestro. Molde. ¿Vale? Aquí. Ya tenemos la mezcla. La mezcla. En el molde. ¿Vale? 25 minutillos. A 170. Para poder tener. Este resultado. ¿Vale? Este resultado. De bizcocho. Que es. Súper. Rico. ¿Vale? Sin gluten. Con harina. De arroz. Comeco. Y listo. Ya está. Vamos a pasar a la siguiente. Que seguro que queréis. Ver que es lo que toma Dorayaka. Gracias. Guay. Fenomenal. Pues esto para el horno. Bueno. Pues tenemos una. Una reflexión. De. De una espectadora. Que está viendo el. El programa. Y la trasladamos. Sobre todo a Comeco. A sus comerciales. Que también está. Por aquí. Nos dice lo siguiente. Yo creo que es bastante. Bastante. Importante. Lo que dice. Ya que ella. Pues es una maestra. En la materia. Y nos está viendo. ¿Vale? En directo. Nos dice lo siguiente. Es Marisa Famalat. Y nos dice. Sería interesante. Que ofrecieran recetas. Sobre todo. De pan sin gluten. Es decir. Como elaborar. Con los productos de Comeco. Pan sin gluten. Ya que el pan. Es un tema. Que los celíacos. Pues. Quieren hacer. Una multitud. De ingredientes. Y de harinas. Para elaborarlos. Y sería interesante. Que Comeco. Pues. Tuviese también. Una opción. De hacer pan sin gluten. Y es más. Nos dice. Nos dice. Para aprender a utilizar. La harina Comeco. Lógicamente. Dice. Dice. Que no hay nada. De información al respecto. Y es complicado. Darle. Una salida. A los productos. De Comeco. Si no hacemos pan. Porque. Podemos hacer tallarines. Podemos hacer. Postres. Podemos hacer muchas cosas. Pero la madre del cordero. Como suele decirse aquí. Y es un vocablo muy castellano. Está en el pan. En el pan sin gluten. Lo dice una persona. Que es Marisa Famalat. Que lleva años. Elaborando pan. Y bueno. Pues. Ha conseguido. Panes muy ricos. Pero quiere saber. Como funciona. La harina. De Comeco. Así que nada. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Aquí. Muchas gracias Marisa. Porque me parece muy interesante. Como te acabo también. De contestar. En directo. Bueno. ¿Cómo vamos? Fenomenal. ¿Qué te falta? Ya tenemos todos los ingredientes listos. Para poder hacer. El postre de Doraemon. Ajá. Vamos a primero mezclarlos. Y luego vamos a cocinarlos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Verás que aquí tenemos. A ver. A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? A esa camarita. Eso es. Bueno. Estos platos los hago yo. Porque me gusta mucho la cerámica. Entonces. Pues se ven que todos los que tengo aquí en el restaurante. Pues son distintos de su padre y su madre. Bueno. Eso es lo que ocurre cuando haces algo realmente artesano. Sí. Que no es industrial. Que son distintos. No es que es artesano. Claro. No es igual. Y bueno. Pues veis estas tortitas. ¿Vale? Que son dorayakis. Estas son un poquito tamaño familiar. Ajá. La verdad. Que vamos a hacer con los ingredientes que tenemos aquí. Y las vamos a rellenar con chocolate. Vale. Veo que hay huevo. Aceite. Azúcar. Harina de comeco. Harina. Levadura. Leche. Y chocolate. Muy bien. Son los ingredientes que tenemos aquí preparados para hacer dorayakis. Sí. Exacto. Muy bien. Para estos dorayakis. Eso, eso. Enséñalo. Enséñalo también a cámara también. Repostería. ¿Vale? La encontraréis en... En Maná. En Maná. En la tienda Maná la podéis encontrar en Maná. ¿Vale? Viene aquí la traducción, ¿vale? Por si no leéis japonés. Pero bueno. Pone comeco. Y este es especial. Pues veis este plato de aquí. Es especial para Okonomiyaki. Hace muy rico. Para repostería. Como lo que estamos haciendo hoy. Y esta es la que recomendamos para utilizar. Muy bien. Muy bien. Fenomenal. Pues ya sabéis. Estos productos los podéis encontrar en la tienda Maná. Genial. En la calle Lanuza número 19. En Madrid. En España. Para todos aquellos que nos seguís desde fuera. ¿Y qué tal? ¿Empezamos ya? Sí. Empezamos ya. Pues venga. Vamos a la obra. Última receta. La cuarta. Sí. Yo lo que quería contar también es que la receta exacta para que vosotros os la podáis descargar o imprimir o lo que queráis las vamos a pasar luego. ¿Vale? Simplemente quedaros un poquito con la idea de lo que estamos mezclando y tal y en qué orden. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el postre del gato azul Doraemon? Que gusta un montón. Aquí en el restaurante Neguchi nos lo piden tanto papás como niños. Pero niño a los que se toma el postre está solo pensando en el postre y de mamá, mamá, el Doraemon. Así que bueno, en el restaurante Neguchi los hacemos caseros. Y sin gluten. Vamos a empezar. Necesitamos un huevo. Vamos a utilizar solo medio huevo. ¿Vale? Para esta mezcla que estamos haciendo. Vamos a usar medio huevo solo. ¿Cómo hacemos el medio huevo? Lo ponemos por aquí. Lo ponemos por aquí. Vamos a mezclarlo y ponemos solo la mitad de la mezcla. Fenomenal. ¿Una servilletita me podíais dar por fin? Una servilletita. Guay. Muchas gracias. Esto es mitad de un huevo. Fenomenal. La mitad de un huevo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Bueno, mitad del huevo. Vamos a echarle aceite, aceite de girasol. ¿Vale? ¡Ay, arigato! Podéis probar con aceite de coco. Podéis probar con aceite de coco. Los resultados igual no son los mismos, pero está muy bien innovar. Sobre todo también si hay algún tipo de intolerancia siempre se pueden sustituir. ¿Vale? Unos productos por otros. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora azúcar refinada, pero si utilizarais el moreno igual os modifica un poquito el color. Pero sí, no descartéis probar o hacer vuestras propias innovaciones con un sirope de arroz o cualquier otro endulzante. ¿Vale? Entonces vamos a incorporar el azúcar y a darle aquí con la varilla, que me gusta mucho. ¿Vale? Y ahora vamos a necesitar también la harina de comeco y la levadura. Y lo que os decía antes, hace falta tamizar, no hace falta tamizar. No, no hace falta. Es que tiene tan buena calidad que nosotros, por ejemplo, no la estamos tamizando y la mezcla sale perfecta. Pero bueno, como vosotros queráis. Vamos a mezclar un poquito. Y vamos a mezclar. ¿Vale? Añadimos la leche. Hemos echado el... Vale. Vale. Fenomenal. Así una foto así como... No te preocupes. Yo me... Es fantástico. Y veis que... Veis que fácil. Estoy poniendo leche... Leche normal. ¿Vale? Pero si... También lo digo. Si queréis también probar con... Con leche de soja... U otras leches, pues... También... Podéis hacerlo. Mirad que... Que bien se... Que bien se mezcla. ¿Vale? Se mezcla. Sobre todo para el tema del dorayaki. Eh... Sabréis que está bien hecha la mezcla. Cuando veáis este... ¿Verdad? Esta textura. Si os queda un poco mazacote... Mmm... Mal. Es así. ¿Vale? Ahí. Que nos ha gustado. Si alguien quiere hacer un cámara lenta también... ¡Uh! Ahí está. Vale. Fantástico. Ahí está. Genial. Bueno, pues ya tenemos esta mezcla que... Queda así como... Liquidita. Y vamos aquí a darle a... A la lumbre. Lo que vamos a hacer... Así. Para que no se nos pegue mucho. No se suelen pegar, eh. Pero siempre una gotita de... De aceite... Que caiga así... ¿Vale? Un poquito papel... Es recomendable. La primera tortita... A veces no sale perfecta. Entonces... Pero la siguiente es ya... Si es cuando ya ha cogido temperatura... La... La sartén. ¿Vale? Entonces... ¿Qué fuego hace falta? Fuego muy fuerte... Fuego muy bajito... Y tal... Pues yo ahora lo estoy poniendo fuerte... Para que se me caliente la sartén... Pero luego ya lo... Lo voy a bajar... ¿Vale? A fuego medio... Fuego bajo. ¿Vale? Entonces... Vamos a hacer una prueba... ¿Vale? Le hace falta coger más calor... ¿Vale? Y... ¿Quién no ha hecho tortitas en casa? Pues... ¡Hala! Cogeis el cacito... Si tenéis un dosificador... Pues también mejor... ¿Vale? Vamos a usar aquí un dosificador... Y vamos echando siempre las mismas cantidades... Si queremos que el resultado... Sea siempre del... Del mismo... Tamaño... ¿Vale? El mismo diámetro de... De nuestros dorayakis... Pues bien... Fenomenal... Yo creo que así... Ya nos indica que podemos empezar... Vamos a bajar un pelín... ¿Vale? Vamos a empezar... Con nuestro dosificador... Vamos a hacer una tortita... Como gustan... Grandes o pequeñas... Vamos a hacer un... Grandes... Ande no... No ande, ¿no? A ver... Que esto está un poquito alto... Vamos a bajarlo más... ¿Vale? Ahí... Venga... Me diréis... ¿Por qué? ¿Por qué con el fuego tan bajo? Porque es como que se tienen que hacer... Muy poco a poco... ¿Vale? Hmm... Sobre todo para que se vaya cocinando bien... Tanto la parte de abajo... Y la de arriba... Poquito a poco... Se han quedado las brujas... Ni a propósito... Se han quedado... ¿Todas a esperar? Sí, 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 sí... Está muy... Sí, sí... Pues sale... Aquí no ha hecho tortitas en casa... Esto está fantástico... También si lo queréis tomar como tortita en casa... Pues... Pues muy bien... Me parece fenomenal... Quedan como... ¿Sabes? Muy esponjosas... Muy mulliditas... Vamos a ver... Vamos viendo cómo nos está quedando... Ya os digo yo que la primera... Nunca... Nunca os fíéis... La primera... No perdáis... El ánimo... Si no os quedan bien a la primera... Vale... No están mal... Estaba viendo si se parecía a la cara de alguien... Pero no... No se parecen... Ahí... Ahí... Sí... Sí... Si quieres hacer un boomerang... Ahí... Vale... Ahí... Vale... Bueno... Pues vamos a... Darle un respiro a esta tortita... Venga... Os hago otra... Os hago otra... Esperamos... Esto más que nada era para que vierais... Un poco la consistencia que tiene... Esta... Esta mezcla... Vale... Que es súper ligerita... Quería que lo vierais como... Como es... De líquida... Vale... Vale... Otra cosa... Para la que sale súper rico... Utilizando... La harina de comeco... Son las tempuras... Salen muy ricas también... Muy muy buenas... ¿Y aquellos son los noodles? Que vamos a ver... Y sí... Y estos noodles... Ya para yakisoba... Hay varios tipos... Para yakisoba... Para udón... Para... El somen... Que son... También somen... Son los fideos de verano... Que... A ver... Que se suelen tomar fríos... Sí... Sí... Fenomenal... Mira que bonita nuestra tortita... Y es que no se pega nada... No se pega nada de nada... Te ves que sube... Ya... Y ya casi... Bueno... Mientras... Esto se va haciendo... Vamos a untar... Con choco... Bueno... Voy a terminar esta mejor... Que le queda un poquito... Pero... Yo diría que ya... ¿Vale? Vale... Vale... Chicos... No ha quedado súper redonda... Pero... Nadie es perfecto... ¿Vale? Y yo estoy aquí para demostrarlo... Alguien tenía que serlo... Vale... Claro... Soy un ejemplo de que nadie es perfecto... Bueno... Pues vamos a poner un poquito del chocolate... Alguien... Alguien sabe... Normalmente... O sea... Los dorayakis en Japón... Eh... Suelen llevar... Una mezcla de judía roja... Que se llama... Azuki... Y el azuki... Y diréis... ¿Por qué una legumbre para un postre? Pues el azuki... Es... Un... Un ingrediente fundamental... Eh... En los postres en Japón... ¿Qué ingredientes suelen ser muy típicos? En... En... Los postres japoneses... El té verde... El sésamo negro... Tostado... El azuki... Y luego... Pues siempre está presente arroz... Tal... Pero... Chocolate... Claro... Hay postres con chocolate... En Japón... Pero no... O sea... Lo típico típico... Son estos ingredientes... Que os estoy contando... ¿Vale? Pues vamos con... Nuestro dorayaki... Con... Chocolate... Vosotros... Esto... Si tenéis algún tipo de intolerancia... Pues podéis comprar... Un... Un cacao... Sin gluten... Que venga 100% sin gluten... Este... Este sin gluten... El que estamos utilizando... Vale... Y es... Y lo ponéis... Sobre... Lo colocáis sobre el centro... ¿Vale? Así... Mira... Aquí los golosos... Ya están... Salivando... Así que bueno... Vamos a... Cerrarlo... ¿Vale? Y... Cuando le ponemos judía roja azuki... Lo que se suele hacer... Es que se pone en el centro... Y se van... Haciendo como estos toquecitos... ¿Vale? Así... Y luego... Como este es muy grande... Pues quizás... Lo corte por la mitad... Y lo comparta con alguien... Espero que os haya gustado... Eh... Podréis ver las recetas... Luego colgadas... También nos podéis seguir por Instagram... Eh... Supermercados Maná... Eh... Celíacos en directo... Y... Bueno... Nosotros... Pues somos el restaurante Gucci... Que en Instagram es... Arroba... Eguchi es... ¿Vale? Y... Estad pendiente de... De estas recetas... Si os apetece hacerlas en casa... Porque estos productos están... Están... Están buenísimos... De una calidad... Espectacular... Nosotros los utilizamos... En el restaurante Gucci... Si queréis venir para probar antes... Y luego queréis... También... Pues decir... Pues me animo... Y me los compro también para casa... Son una opción... Eh... Fabulosa... Tanto estos con los que hemos probado hoy... Que... Se llaman tallarines... Somen... Son muy finitos... Muy... Muy finitos... Y son para un plato típico... Que se toma en verano... Los tallarines Somen... Alguien ha probado los Nagashi Somen... En Kioto... Que te los ponen por un... ¿A alguien le suena? No... No... Los Nagashi Somen... Eh... Bien... Bueno... Nunca los he comido yo... ¿Vale? Pero es como... Súper turístico... En los... Eh... Las ramas estas de bambú... Enormes... Verdes... Las cortan por la mitad... Eh... Eh... Hacen como que... Que baje... Una corrientita de agua... Y bueno... A los niños les encanta... O sea... Tú estás sentado en una mesa... Y te baja el Somen... Como en plan tremecito... Y coges los palillos... Y haces... Míos... Y... Y así vas comiendo... Y entonces... Porque el Somen... Como muy hidratado... Muy en agua fría... Y es muy... Muy típico... Eh... Del verano en Japón... Luego... Estos... Que son... Los yakisoba... Son unos fideos... Que... Eh... Hechos con harina de arroz... Y son perfectos para... Hacer salteados... Con verduras... Con carne... El sabor... Vamos... No tienen nada que envidiar... A unos hechos con... Con harina... Y no tienen nada que ver... Con pasta fresca... Hecha con arroz... Que... Que hayamos probado antes... Por eso los utilizamos también... En el restaurante... Y están gustando mucho... Y si os apetece un día... Pues aquí estamos... En San Millán de la Cogolla 9... En el Eguchi... Para que probéis estos productos... O también comprarlos... En el supermercado Mana... Eh... Porque hay una amplia gama... Que podréis... Que podréis probar... Eh... Distintos... Hay hasta... Cuatro o cinco... Tipos distintos... Hay unos más gruesos... Que son... Los tallarines udon... Eh... Que van... Muy ricos... Por ejemplo... En un tempura... Tempura udon... Vale... Con su caldito... Su langostino... Tempurizado... Y... Y bueno... No sé... Ya es la hora de comer... Y se nos está haciendo la boca agua... Queremos probarte todos los platos... ¿Verdad? Oye... Muchísimas gracias Naomi... Gracias... Ya aparezco por aquí yo... Ya aparezco por aquí... Eh... Bueno... Me ha parecido estupendo... Porque... Estábamos nosotros ahí detrás... En el control de realización... Sí... Y estábamos oliendo... Y se nos está abriendo un apetito... Sí... Impresionante... Ya... Hay mucha hambre... Genial... Bueno... Fantástico... Efectivamente... Como bien ha dicho Naomi... Eh... Todos esos productos... Están a vuestra disposición... En la tienda Maná... En la calle Lanunza número 19... O también... En lo que es su página online... Y es verdad... Hay un montón de... De productos... Que... Que además... Es increíble... Porque hay tallarines... De un grosor mayor... Menor... Con huevo... Eh... Que tiene mayor... Mayor arroz... Y otros menos... Eh... También espaguetis... Nobles... O sea que hay de todo... Hay... Hay una amplia gama... Sí... Exacto... Pero que nadie se preocupe... Cada uno es para un plato... Pero si tú lo quieres usar... Para otro tipo de plato... No te va a desmerecer para nada... Haber comprado... No... Es que estos eran para... Probarlos todos... Comprarlos todos... Si queréis luego investigar... Ver esa pasta... Para qué receta en concreto te va bien... Pero buenos están... Hasta con aceite y sal... Muy bien... Bueno... Está claro que si no queréis hacerlo en casa... Venís aquí al restaurante Gucci... Y por supuesto se pueden tomar... ¿A que sí? Sí... Claro que sí... Podrán probar... Eh... Varios tipos... Los vamos a ir intercalando en la carta... Para que no os aburráis... Y podáis probar todos poquito a poco... Bueno... ¿Vuestro horario cuál es? Nosotros abrimos de martes a domingo... De una a cuatro y media para comidas... Y los viernes y los sábados por las noches también... ¿Vale? Estamos pues esto... En las tablas... Súper fácil de aparcar... Los fines de semana... Porque los mediodías... Sabes que hay mucha oficina y tal... Hay mucho movimiento... Pero bueno... Yo creo que... Si os gusta mucho la comida japonesa... Vale la pena la visita... Aquí... Y... Somos muy majas... ¿Qué quieres que te diga? Yo eso doy fe... Yo doy fe... Son súper majas... Además... Eso es verdad... Bueno... Pues vamos a despedir la conexión... Diciendo que... ¿Dónde está el restaurante Gucci? Dilo... Está en Paseo... San Millán de la Cogolla 9... Cerca de Metro Las Tablas... También... Muy cerquita de Telecinco... Para ubicaros mejor... En Fuencarral... Así que... Bueno... Pues el objetivo... Por último decir que el objetivo... De estos su cooking... Que están patrocinados por la tienda Maná... Donde podéis encontrar... Como os digo... Estos productos... Es que aprendáis... Y sepáis... Cómo se elaboran... Estas recetas... Con los productos de Comeco... Así que... También haciendo caso a Manisa de Famalat... Vamos a investigar también... Para poder hacer pan sin gluten... Con Comeco... Con las harinas de Comeco... Así que... Muchísimas gracias... Por estar ahí... Y nada... Nos vemos en otra ocasión... Muchas gracias... Adiós... 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 Gracias... 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 Gracias...